Según la encuesta publicada hoy lunes por el diario La Razón, el PP estaría al borde de la mayoría absoluta en nuestra ciudad, consiguiendo entre 11 y 12 escaños. Vox y PSOE obtendrían entre 5 y 6, MDIC 2 y Ceutallá, un diputado. Hoy es el último día en el que por ley se pueden publicar encuestas, un lunes en el que arranca la última semana de la campaña electoral, que nos va a llevar este domingo a la cita electoral de la que saldrán los próximos 25 representantes de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Ceuta. El dispositivo que velará por la seguridad de los comicios estará formado por 247 efectivos, 182 de la Policía Nacional, 32 de la Guardia Civil y 33 de la Policía Local. Buenas tardes, noticias en la televisión pública. Pues vamos allá con el repaso a la campaña electoral en cuanto a lo sucedido en estas últimas horas. Por el Partido Popular ha intervenido hoy su número 3, Kishi Chandiramani, que ha querido iniciar su intervención solidarizándose con el Partido Popular de Melilla, que se encuentra en plena lucha por que prevalezca la libertad y la democracia en estas elecciones, tras el fraude detectado en el voto por correo. Y de poder acompañar a nuestros compañeros de la Ciudad Autónoma de Melilla, del Partido Popular, que están pasando por un momento complicado y luchando para que la democracia pueda ejercerse de una manera absolutamente libre en la Ciudad Autónoma de Ceuta. Y desde aquí todo mi apoyo y toda mi solidaridad y también la del Partido Popular de Ceuta. Aquí nos tienen para los que necesiten, porque la libertad es fundamental y mucho más cuando uno decide quién quiere que sean sus representantes en la Asamblea de Melilla. La actual consejera de Hacienda también exigió del Gobierno central información sobre cómo y cuándo se va a modificar el Real Decreto por el que se sustituyen las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social por una cantidad fija. Queremos saber cuándo y cómo se va a volver al sistema anterior. Esto es muy importante porque va a afectar a que los empleados de las empresas privadas que ahora mismo tienen ese plus de vinculación, esos empleados van a cobrar menos y esto es importante que se explique claramente. Se trata de una cuestión muy importante y no sólo para las empresas ceutíes. Y también para las empresas que quieren venir a la ciudad. En Cola tenemos empresas esperando para saber qué va a pasar con las bonificaciones a la Seguridad Social. Es muy importante. Lo mismo ocurre con la aduana comercial. Y el uso que desde la delegación de gobierno se hace de determinados anuncios sin decir otra vez ni cuándo ni cómo. Se dice que va a haber una tercera expedición de mercancías a Marruecos, pero tampoco se dice ni cuándo ni cómo. Tampoco se dice nada sobre las condiciones fiscales de esas expediciones. Hay que hacer una importante verificación del IPSI para que no tenga que producirse esa doble imposición que en estas últimas dos transferencias o operaciones comerciales que se han hecho se han producido. Chandiramani vuelve a sentenciar que en ningún caso el PP va a pactar con Vox. No vamos a pactar con Vox. Sería dejar tierra quemada. Sería pactar con quienes quieren dividir a la ciudad en dos. Y nosotros ya hemos demostrado durante esta legislatura que no lo vamos a consentir. La candidata popular se ha mostrado absolutamente en contra de la distinción del voto en función de las confesiones religiosas. Es que esa distinción que algunos partidos políticos están empeñados en hacer en esta campaña electoral es dañina para el presente y para el futuro de la ciudad de Ceuta. La integrante de la candidatura del PP también se ha referido al Real Decreto para bonificar el transporte de mercancías y su peculiaridad respecto de que es de aplicación solo para los productos que se fabriquen en Ceuta. Eso quiere decir que solo la empresa Borràs se puede beneficiar del mismo. Una bonificación dotada con 250.000 euros para las dos ciudades autónomas. Con lo cual es una cuantía absolutamente insuficiente para cubrir los costes del transporte de mercancías de la ciudad. También se ha referido a que el gobierno central trabaja sobre el tope en el coste del transporte para Canarias y Baleares. Pero se han olvidado de Ceuta y Melillas. Y ha recordado que el PP ya propuso un tope al precio del transporte de pasajeros y nada se ha hecho. Sin olvidar la apuesta del gobierno por las empresas de base tecnológica y también por la formación profesional. Chandiramani ha recordado como este último año se han movilizado 23 millones de euros. A través de planes de empleo, talleres de empleo, escuelas-taller, el centro IQUAL, la escuela de la construcción y más de 3.000 personas beneficiarias de estos planes de empleo. Por su parte, el candidato del PSOE, Juan Gutiérrez, lamenta la visita de Abascal hoy a Ceuta. Asegura que el líder de Vox viene a hacer daño y a dinamitar la ciudad. A su vez, el candidato del PSOE a la presidencia insiste en su estrategia de vincular al PP con Vox. Juan Gutiérrez se ha mostrado muy crítico con la presencia de Abascal en la ciudad autónoma. Incluso llega a calificarlo como el macho alfa de Vox que visita Ceuta para hacer daño. Lamentablemente hoy nos encontramos con la visita del macho alfa de Vox, el señor Abascal, que viene una vez más a nuestra ciudad a dinamitarla y viene una vez más a intentar romper el pilar más importante que tiene Ceuta, que es la convivencia. Y por tanto, sinceramente, tengo que decir que hoy es un día triste para Ceuta y para los ceutíes. Ya habéis visto el discurso que tienen estas personas, que es un discurso totalmente agresivo hacia más de la mitad de la población de nuestra ciudad. Por tanto, es una persona no grata. Ya lo habéis visto que ya lo hicimos también y lo aprobamos en... Se llevó a pleno y fue considerada persona no grata. El candidato del PSOE a la presidencia de la Asamblea también ha subrayado que Vivas pactó con Vox hasta que los socialistas le tendieron la mano. Y el señor Vivas no nos va a volver a engañar. El señor Vivas, si tiene posibilidad, va a volver a pactar con Vox. Eso que lo sepan los ciudadanos. Por tanto, de aquí hago un llamamiento a todos los ceutíes para que el día 28 confíen en nosotros. Nos den ese voto de confianza. Porque somos el único partido y vamos a ser el único gobierno que no vamos a tener nunca la tentación de pactar con la extrema derecha. Ya viste, en 2019 el señor Vivas nos engañó. Dijo que no iba a pactar con Vox, pero sin embargo después lo hizo. Ahora lo vuelve a repetir otra vez. Y estoy convencido que para seguir en el poder otros cuatro años lo va a volver a pactar otra vez con Vox. Por tanto, desde aquí, insisto, vuelvo a pedir el voto por la estabilidad de nuestra ciudad y por el compromiso que tenemos los socialistas con todos los y las ceutíes. Dependientemente de cómo se llamen, a quién le recen o dónde hayan nacido. Pues el cabeza de lista socialista mantiene que no va a pactar él con el Partido Popular porque su formación va a ganar las elecciones, añade, con mayoría absoluta. Tras las declaraciones de Vivas acerca de que no pactará con el PSOE, Gutiérrez sostiene que los socialistas tampoco pactarán con el PP porque no les va a hacer falta y pronostica mayoría absoluta para su formación política. Bueno, el sabrá es que él está convencido de que va a sacar mayoría absoluta. Yo tampoco voy a pactar con el Partido Popular porque vamos a sacar mayoría absoluta. Vamos a sacar más de 13 diputados. Estamos muy ilusionados y eso se respira en el ambiente, se respira en la calle. La gente quiere en el cambio, están cansados de Vivas. Y nosotros tampoco vamos a pactar con el PP porque no nos va a hacer falta, porque vamos a ganar con mayoría absoluta. Ante un posible escenario donde el Partido Socialista necesitase el apoyo del Partido Popular, Gutiérrez se aferra a sus cábalas y no contempla este hecho. Es que no contemplamos esa posibilidad. Pero si existiera esa posibilidad. No la contemplamos. Bueno, pero le sigo repitiendo. Si es que no la contemplamos. Pero no, es que no me contesta. No, no, es que no te puedo contestar porque no la contemplo. No te puedo contestar una cosa que no te contemplo. La contemplación nuestra es que vamos a ganar con mayoría absoluta. Gutiérrez asegura que en la última semana de campaña electoral los socialistas van a seguir la misma senda basada en una campaña limpia, constructiva y en positivo. Empieza la cuenta atrás, la última semana de campaña. Nuestra senda va a ser la misma. Una campaña limpia, constructiva, en positivo, pegando puerta a puerta, incluso con lluvia como ayer estuvimos. Pateándonos todas las calles de nuestra ciudad y presentando soluciones a los problemas que tiene Ceuta. Que eso es lo que quieren los ceutíes. Pues como decimos en Vox, esperan hoy lunes la visita de su presidente a nivel nacional, Santiago Abascal, que va a dar un mitin esta tarde en el Hotel Ulises, al que esta formación invita a asistir a la ciudadanía. Santiago Abascal estará este lunes en nuestra ciudad, tal y como anunciaba él mismo a través de Twitter, y este fin de semana confirmaba su formación con un comunicado. Durante su visita a la ciudad autónoma, el presidente nacional de Vox dará un mitin en el Hotel Ulises, programado a las 8 de la tarde, en el que la entrada será libre hasta completar aforo, y al que invitan desde el partido a la ciudadanía a asistir. De esta forma, como explican desde Vox, el líder nacional viene para prestar su apoyo a la candidatura de Juan Sergio Redondo, que sale a ganar las elecciones este 28 de mayo y poder echar al gobierno del PP de Juan Vivas y sus socios del PSOE, citan literalmente. Para la formación, esta visita es, en palabras de Redondo, una nueva muestra de la importancia que para sus líderes nacionales tiene Ceuta y la situación en la que se encuentra la ciudad. El presidente del partido en Ceuta también ha recordado las visitas del portavoz del grupo parlamentario Vox en el Congreso, Iván Espinosa, y el vicepresidente de Acción Política y eurodiputado, Jorge Buxadé, para recalcar ese compromiso nacional con la ciudad autónoma. Hay un interés absoluto por el presente y el futuro de Ceuta por parte de nuestros representantes nacionales, así como un apoyo férreo a la labor que se está haciendo aquí, tanto en la Asamblea como por parte de nuestras representantes nacionales, señala literalmente Redondo, que además resalta que la visita de Abascal es extremadamente importante para toda esa Ceuta decente que apoya sin fisuras a Vox y a su líder nacional. Apoyo que sitúa en contraposición de la otra Ceuta a la que llama indecente y a la que señala por para Redondo en contra de la voluntad general manifestada en noviembre de 2019, en la que se dio una gran mayoría a Vox, optó por nombrar non grato a una persona muy querida en Ceuta. Eso dice Redondo que destaca que Abascal viene a apoyar a los ceutíes y a la ciudad ante la difícil situación que afronta. Sobre este nombramiento como non grato a Santiago Abascal, recordar que se produjo tras los altercados producidos por su visita tras la crisis migratoria el pasado 2021. Después de los hechos, la Asamblea aceptó en julio de ese mismo año este rechazo al líder nacional de Vox a propuesta de MDIC por incendiar Ceuta e intentar atacar la convivencia con los votos favorables del PSOE y Caballas y la abstención del Partido Popular. Pues además de la visita de Santiago Abascal, a la que hay que sumar también esta tarde, la de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cuca Gamarra, la formación de Juan Sergio Redondo, Vox se ha comprometido, sigan a las elecciones a promover ayudas directas y beneficios fiscales a las familias según el número de hijos, así como a aumentar las plazas en las guarderías públicas con el objetivo de apoyar a las familias y la conciliación. Convertir a la familia en un eje fundamental en la política local, este es uno de los objetivos a los que se ha referido Vox de cara a la próxima legislatura. Por ello, en su programa se compromete a llevar a cabo varias medidas encaminadas a apoyar a las familias y permitir la conciliación laboral y familiar, así como para poner en marcha ayudas directas por hijo. Aplicaremos la perspectiva de familia en toda actividad municipal con capacidad presupuestaria y en la redacción de toda ordenanza municipal, impulsando ayudas directas y bonificaciones fiscales vinculadas al número de hijos para las familias y la cobertura de sus gastos ineludibles. Ha anunciado Vox, que explica que se busca un sistema de apoyo a la familia que agrupe medidas institucionales, tributarias, sociales, laborales, bioéticas y de concienciación social, que sitúe a esta en el centro de las políticas públicas e incorpore también la perspectiva de familia en la elaboración de las normativas municipales. Vox defiende de esta manera la necesidad de apoyar de manera más decidida a la natalidad y a la familia. También reclama al Estado que revise, diseñe, impulse y coordine políticas de apoyo directo e indirecto a la maternidad y a la conciliación laboral, encaminadas a la reversión del invierno demográfico en el medio y largo plazo, poniendo en marcha ayudas directas progresivas por número de hijos, facilidades en el acceso a una vivienda y a los suministros básicos y bonificaciones y deducciones fiscales a quienes tienen hijos. Esto es lo que han anunciado literalmente a través de una nota de prensa. Respecto a la visita de Santiago Abascal este lunes a la ciudad, la candidata a la presidencia de la ciudad por MDIC, Fátima Amed, espera que pase desapercibida sin pena ni gloria y reitera que su formación continuará luchando por frenar a la ultraderecha en Ceuta. MDIC exalta su lucha contra la ultraderecha en Ceuta y recuerda que fue su formación la que instó a la Asamblea de la ciudad a determinar persona non grata Santiago Abascal, nombramiento que se llevó a cabo en julio de 2021. Nuestra formación política fue la que propuso nombrar non grato al señor Abascal, al que denominamos líder de las mamandurrias, porque es non grato quien viene a esta ciudad a pretender echar gasolina, a sembrar odio entre las personas que vivimos en ella y es non grato porque la ultraderecha no aporta absolutamente nada positivo a nuestra tierra. MDIC hace un llamamiento a las urnas para llenarlas de dignidad e ilusión y aislar a los representantes de la ultraderecha. A llenarlas de dignidad, de esperanza, de ilusión, de apostar por este movimiento del cambio, a dejar absolutamente aislados a la ultraderecha y a quienes la representan, que pase sin pena ni gloria, que es lo que merece la visita del señor Abascal por nuestra ciudad. La candidata por MDIC a la presidencia de la ciudad insiste en la falta de intención constructiva de la ultraderecha. Yo creo que a la gente de Ceuta, a la que nos duele Ceuta, no puede compartir el discurso de esta persona. No se puede compartir un discurso que no aporta absolutamente nada constructivo a la ciudad, que viene a sembrar odio y a buscar la manera de enfrentarnos. Ceuta ya se ha comprometido, por su parte, a prestar un servicio de limpieza público y de calidad y forma parte del gobierno tras el próximo domingo. Un compromiso que ha hecho público en la barriada del Príncipe, en la que ha aprovechado para arremeter contra el PSOE y denunciar las promesas electorales de su candidato, Juan Gutiérrez. Ceuta ya ha acudido esta mañana a la barriada del Príncipe para defender la municipalización del servicio de limpieza. Un servicio público esencial no puede estar en manos de la empresa para ganar dinero a costa de los vecinos. Un contrato que asciende a 22 millones de euros, que a día de hoy está rescindido por acuerdo plenario y que no se presta en barriadas como el Príncipe denuncia. Un pliego de condiciones que deja a los vecinos y a las vecinas del Príncipe fuera, sin el servicio de limpieza. Y eso a pesar de que los vecinos del Príncipe pagan sus impuestos. Mustafa no ha dudado en arremeter contra el PSOE, cuya postura es contraria a la municipalización. Además, acusa a Gutiérrez de prometer puestos de trabajo en empresas públicas como Angevicesa. Basta ya de aprovechar las miserias. Pues el candidato por Ciudadanos, Javier Vargas, se ha centrado esta mañana en defender una administración pública eficaz, valorada, que rinda cuentas y que facilite la vida a los ceutíes. Una administración que pretende apoyar en tres pilares. Ciudadanos ha dedicado su jornada electoral de hoy a la administración pública. Ciudadanos lo que quiere es una administración eficaz, valorada, que rinda cuentas y que facilite la vida a los ceutíes. Una administración que la quiere apoyar en tres pilares. En primer lugar, en los ciudadanos. Queremos potenciar las oficinas de asistencia al ciudadano. Queremos instalar oficinas en cada uno de los tres registros que actualmente tenemos en la ciudad. En los propios funcionarios. Ofrecemos formación, valoración, respeto a su trabajo y a sus personas. Y en la transparencia poniendo en marcha el canal de denuncias. La agrupación deportiva Ceuta empató a un gol en Balaidos ante el Celta B y no pudo certificar su permanencia matemática en Primera Federación, ya que no le acompañaron otros resultados de rivales directos. Los blancos se tendrán que jugar la salvación en la última jornada contra la balompédica linense aquí en el Murube. Una victoria les dará la salvación. Aunque también podría valerles el empate y hasta la derrota, dependiendo de otros marcadores. La agrupación deportiva Ceuta se jugará la permanencia en Primera Federación en la última jornada ante la balompédica linense, también aún con opciones de salvarse. El equipo caballa empató a uno en su último encuentro de la temporada a domicilio ante el Celta B y no pudo sellar la permanencia matemática como pretendía, ya que no le favorecieron otros resultados obtenidos por rivales directos. Los ceutíes se quedaron a un gol de culminar en un escenario como Balaído su proeza. Pero lo más justo fue el empate ante un filial celtiña que les creó muchos problemas, sobre todo en la primera parte. Carrique dio un primer aviso antes del tempranero gol del uruguayo Lautaro a los seis minutos. Hugo Álvarez recibió dentro del área y su centro lo remataba el ariete celeste entre Danese y Gato Romero tras detener en primera instancia el portero sevillano del Ceuta. El conjunto ceutilo pasó mal en una primera parte en la que los gallegos dominaron y generaron varias ocasiones de peligro. Raúl Blanco perdonó el segundo para los celtiñas al rematar alto un rechace de Gato Romero tras un disparo de Martín. El equipo ceutí se veía superado por el cuadro gallego. Losada disparó con peligro pero flojo dentro del área y Gato Romero se hizo con el esférico. Carrique lo probó luego desde lejos. Y más tarde una falta directa de Martín la atrapaba Romero por el centro. El Ceuta seguía desaparecido en ataque y con muchos problemas para sacar el balón jugado. Los locales tuvieron otra clarísima pero Gato Romero le ganó el mano a mano a Carrique. Un pase profundo de Reina sobre Alain terminaba con el centro del lateral murciano y el zurdazo de volea de Rodri Ríos batía a Rulli en el minuto 39. En su primera llegada el Ceuta igualaba el marcador una vez más gracias a Rodri que anotaba su vigésimo gol de la temporada en Liga para reforzar su pichichi de toda la categoría. Con el empate a uno se llegaba al descanso. El filial del Celta reanudaba el choque tratando de imponerse y tuvo un par de llegadas. Hugo Sotelo hizo intervenir a Gato Romero con un disparo lejano y luego el recién incorporado Damián Rodríguez obligaba a realizar una gran estirada al portero del Ceuta. José Juan Romero dio entrada a Aysar y Luismi en las bandas en busca de frescura en ataque y el Ceuta mejoró y empezó a dar señales de vida. Precisamente Aysar la tuvo para marcar tras una dejada de Rodri dentro del área pero su remate se fue arriba tras tocar Rulli junto al larguero. Más tarde avisó Luismi Redondo con una volea desde fuera del área que Rulli sacó junto al palo. El Celta B volvió a la carga Raúl Blanco y Manu Garrido llevaron peligro a la portería de Gato Romero pero el que tuvo la última para ganar fue el Ceuta en una falta directa de Luismi que se estrelló en la cruceta un gol que habría valido la permanencia pero al Ceuta y a su afición les toca esperar a una última jornada de infarto en la que hasta nueve equipos implicados lucharán por eludir las tres plazas de descenso que quedan por decidir en el grupo primero de Primera Federación. El entrenador del Ceuta José Juan Romero valoró el empate que consiguió su equipo en Balaidos ante el Celta B aunque no le haya servido para sellar su permanencia matemática en Primera Federación de hecho el técnico sevillano calificaba de importantísimo el punto cosechado. Es un punto importantísimo que nos coloca en una posición que ni soñábamos hace muy poco tiempo y bueno creo que ante un extraordinario equipo porque así me parece este Celta B y bueno también valoro mucho el como mi equipo se ha repuesto de una mala primera parte para hacer una muy buena y segunda parte y un final de partido donde creo que estamos más cerca del gol nosotros que el Celta B que le ha de mérito. A priori un punto incluso visto el desarrollo de 40 o 35 minutos de la primera parte lo veíamos espectacular pero si es verdad que el tramo final con las variantes creo que le hemos creado muchos problemas y creo que le hemos tenido opciones de incluso haber arañado algo más pero bueno insisto en que no podía hacer esto fácil después de lo que hemos hecho y bueno hay que hay que terminar la obra en el muro ve ante nuestra gente vamos a con la previsión del tiempo para las próximas horas para este lunes la agencia estatal de meteorología recoge riesgo de precipitaciones de hecho ha llovido ya durante la mañana también parece que lloverá algo por la tarde la temperatura máxima no va a pasar de los 22 grados y el viento sopla de sureste el pronóstico para mañana vuelve a contemplar riesgo de lluvia con temperaturas que no registran cambios y el viento que cambiará para soplar de poniente esto de momento a las ocho y media regresamos con toda la información del día pasen buena tarde adiós